El fin de semana, más precisamente el día sábado, se jugó la última fecha del campeonato clausura de divisiones formativas. No vamos a repasar todos los resultados porque se va a ser medio engorroso, pero sí te comento cuáles han sido los equipos clasificados de los San Carlinos específicamente, porque hay varios que se metieron en los playoffs de esta competencia. Recordemos que son 15 fechas, todos contra todos a una sola rueda y que los primeros 4 de cada zona, de la zona norte y zona sur, de cada una de las categorías de quinta a octava, clasifica a los cuartos de final o a los playoffs de la competencia. Vamos a arrancar hablando de Argentino, que tuvo una muy buena campaña tanto con la quinta como con la sexta. La quinta terminó en la tercera colocación, ganó 6, empató 5 y perdió 2 y la sexta terminó segunda. Estamos hablando de las categorías oficiales. La sexta terminó segunda con 9 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Recordemos que sexta división fue la campeona en el torneo pasado, así que intentará defender esa estrella. Séptima y octava división terminaron, terminaron quintas y no pudieron clasificarse, pero estuvieron cerquita al punto de que estuvieron a puntos, nada más de poder meterse en la siguiente instancia. Así que quinta y sexta de Argentino se meten en los playoffs. En cuanto a las Juniors, ninguna de las categorías pudo meterse a los playoffs. La más destacada fue la séptima, en la categoría de séptima división, que terminó en la séptima ubicación con 6 triunfos, 4 empates y 4 derrotas. Pasamos a Central, que también tuvo una muy buena campaña de la quinta y de la sexta, las categorías más grandes. Quinta división terminó primera con 9 victorias, 3 empates y una sola caída. Recordemos que la quinta de Central fue subcampeona el torneo pasado, así que intentará tomarse revancha de lo que fue ese subcampeonato, que dejó una sensación agridulce en los chicos del Sabalero. La sexta también terminó primera, junto con Argentino, que lo mencionamos anteriormente. Igualaron en puntos, pero Central terminó primera en las posiciones, con 9 triunfos, 1 empate y 3 derrotas. En cuanto a la séptima y octava, séptima, decimoprimera en el torneo y la octava división terminó en la octava posición. Y cerramos con el Depor, que curiosamente el Depor no tuvo el mejor cierre en este campeonato de las formativas, porque de hecho ha llegado a tener a muchas categorías en puestos de clasificación, pero en el tramo final no tuvo el mejor cierre. Solamente clasificó la séptima división, que terminó segunda con un campañón. 11 victorias, 1 empate y 2 derrotas. 11 triunfos sobre 14 presentaciones. Muy buena la campaña, pero no le alcanzó al resto de las categorías, porque sexta terminó quinta, que es la que estuvo más cerca de clasificarse, y después octava, sexta y quinta en la séptima posición. No dejan de ser muy buenas las campañas de todas las categorías del Depor, porque fueron todas bastante regulares y terminaron todas entre los 10 primeros, pero únicamente pudo clasificar la séptima, así que esa es la categoría en la que el Depor estará depositando todas sus esperanzas. ¿Cuáles van a ser los cruces de los equipos de San Carlos? Vamos a repasar las placas del portal 100%LEV, que es una página que siempre tenemos como referencia cada vez que hablamos de resultados y demás cuestiones, y porque ya se han confirmado las canchas en las cuales se van a estar jugando los cuartos de final este fin de semana. Por ejemplo, en la cancha de Esportivo Norte estarán jugando la séptima del Depor y la sexta y quinta de Central, séptima del Depor ante Deportivo Elisa, y sexta y quinta de Central ante San Martín de Progreso en sexta y ante Unión de Santo Domingo en quinta división. Vale mencionar que en esta instancia hay ventaja deportiva para los equipos mejores posicionados en la fase regular. Es el caso del Depor, que le alcanza con un empate para clasificarse a la siguiente instancia, la séptima del Depor, y también es el caso tanto de la sexta como de la quinta de Central, que con un empate ya estarán clasificándose a la siguiente instancia. Hablamos ahora de Argentino, que estará jugando en la cancha de Defensores del Oeste ante Esportivo El Norte, la sexta división, que como decíamos antes, intentará defender la estrella conseguida el torneo pasado, así que la sexta va a jugar en la cancha de Defensores, y cambiamos de plaquita para mencionar que en la cancha de San Lorenzo, la quinta división estará jugando de Argentino, estará jugando ante Sarmiento de Humboldt, acá sí que la ventaja deportiva la tiene Sarmiento de Humboldt, así que los chicos de la quinta de Argentino están obligados a ganar para poder clasificarse a la siguiente instancia, de lo contrario, con un empate estará clasificándose el equipo umbolense. No repasamos el resto de los cruces porque vamos a estar hasta mañana prácticamente, pero bueno, ya después el fin de semana veremos cómo terminan los partidos y después sí, la semana que viene estaremos repasando cada uno de los resultados de las distintas categorías. Sí, como podemos observar, la actividad será en cuatro canchas esperanzinas, en Defensores del Oeste, en Esportivo del Norte, en Unión de Esperanza y en la cancha de San Lorenzo de Esperanza, así que ya nos empezamos a empapar de lo que será esta actividad de cuartos de final de divisiones formativas de Liga Esperanzina que empezarán a disputarse el próximo fin de semana.